Sí, vamos a hablar de qué es el déficit realmente. El déficit es que se gasta más de lo que se ingresa. Y eso es la definición de irresponsabilidad para una familia, para una empresa, para cualquier persona. ¿Alguien de verdad cree que alguien responsable puede funcionar gastando cada año más de lo que se ingresa? No un año, no dos, sino todos los años, reiteradamente. ¿Y gastar para qué? Gastar para tener un estado obeso. Tenemos un estado con obesidad mórbida. 21 ministerios, 6 ministerios coordinadores, 11 secretarías de estado con rango de ministerio. ¿De verdad a nuestros televidentes no se les ocurre algún organismo público que pueda ser perfectamente prescindibles para que todos seamos más felices, por ejemplo? ¿Y qué ocurre? Que este estado obeso no ha sido capaz de crear una estructura productiva. Porque en lugar de apoyar a las empresas, hemos estado atacando y menospreciando la labor empresarial y las empresas. Y a pesar de toda la retórica del cambio de la matriz productiva, que llevamos 10 años oyendo palabrería, bla, 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 los datos son obcecados. En el año 2007, Ecuador exportaba 48% de petróleo, 14% de bananos, 4% de crustáceos. En el año 2014 exporta 50% de petróleo, 12% de bananos, 9% de crustáceos. Exactamente lo mismo. No se ha cambiado ni un ápice la matriz exportadora. ¿Por qué? Porque en lugar de crear empresas y fomentar el estado, lo único que se ha hecho con todo el dinero que se ingresó por el petróleo, más todo lo que se endeudó el estado, lo único que se ha hecho es un estado obeso. Y ahora no puede correr porque está gordo. Ese es un poco el cuestionamiento al modelo, Marcelo. A ver, yo creo que hay que ir definiendo las cosas claramente. No podemos nosotros confundir o mezclar déficit fiscal con necesidades de financiamiento. Si nosotros analizamos la estructura del presupuesto general del estado, el presupuesto general del estado se nutre de ingresos corrientes, hablemos de los ingresos petroleros, no corrientes las recaudaciones, y otros ingresos que entre eso puede estar la deuda o donaciones. Y eso tiene que ir por regla macroeconómica direccionada al gasto corriente, al gasto no corriente, y a otros gastos. ¿Cuáles son esos otros gastos? Esos gastos que nos implica el mismo pago de la deuda. Entonces, yo no estoy de acuerdo que necesidad de financiamiento vaya de la mano con déficit. ¿Por qué? ¿Cuándo viene el déficit? ¿Tú tienes que estudiar un dinero para pagar esa deuda? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo voy considerando... ¿Y eso hace que el déficit se amplíe? No, porque yo cuando pongo en otros gastos el pago de deuda, obviamente yo en el siguiente periodo fiscal tengo que cubrir eso. Lo que estamos hablando es en el mismo periodo fiscal. ¿Cómo puedo considerar yo en el mismo periodo fiscal déficit la necesidad de financiamiento? Más bien, ¿cuándo se daría el déficit fiscal, Andrés? En el caso que yo digo, voy a obtener, porque el precio del petróleo está en 10, voy a obtener en los ingresos corrientes mil dólares. Yo voy a recaudar otros mil dólares y me voy a financiar con mil más. Es decir, mi presupuesto va de 3 mil. Y resulta que el precio del petróleo no es de 10, sino de 8. Entonces, yo obtengo 200 menos. Después, yo no recaudo mil, sino 900, porque los shocks externos me pueden afectar la actividad económica. Y entonces, resulta que a ello recién aparece el déficit de 300 millones. Pero en esas condicionalidades, porque de lo contrario, lo que se podría ir generando aquí es una condición en donde yo sigo manifestando que a medida que me endeudo más, hay más déficit. ¿Qué querría decir esto? Que en periodos anteriores estábamos jodidos. Porque si llegaba casi al 80% la deuda, ¿qué implicaba entonces? Que teníamos unos déficits fiscales, pero horrorosamente... Es un problema de esto que dice, de contabilidad casi, ¿no es cierto? Andrés, yo creo que es importante que los que nos observan entiendan lo que estamos hablando. La terminología confunde a la gente. El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Pero eso no es todo lo que hay que pagar. Hay que pagar otras cosas que no están ni en los ingresos ni en los gastos. Por ejemplo... Bueno, pero hay cosas en los gastos que sí, pues. Claro, por supuesto. Entonces, lo que quiero decir es que esa diferencia que se llama déficit fiscal tiene que sumarse a otras cosas que no están registradas arriba, que se llama arriba de la línea. ¿Qué es eso? Los vencimientos de los bonos de las reservas. Los atrasos del periodo anterior, las amortizaciones internas y externas, los pasivos, los certificados de corto plazo. Todo eso para este año, para que se entienda la magnitud, significa 7.200 millones de déficit fiscal, más todo el resto suma una necesidad total entre el déficit, más lo otro, de 23 mil millones de dólares. Obviamente no van a poder levantar esa cantidad de plata. ¿Y tienen que refinanciar? Claro, lo que van a hacer es pagar un papel, emitiendo otro papel y pateando el problema para adelante. Pero lo que quiero demostrar con esto es que hay un problema de recursos y de liquidez fiscal gigantesco. ¿Producto de qué? Producto del desorden fiscal. Producto del exceso del gasto. Producto de la obesidad del tamaño del sector público. Producto de haberle metido al Estado en cosas que no le compete. El Estado no está para tener importadoras, el Estado no está para tener gasolineras, el Estado no está para tener farmacéuticas. El Estado está para salud, para educación, para seguridad, para justicia. Para eso el Estado, como metió la nariz en todo y se hizo un tamaño de este vuelo, ya no puede moverse. Entonces tiene que endeudarse para poder cubrir en este momento todo lo que tiene que atender. Ok, Víctor Hugo. Me parece un poco la línea de lo que usted estaba desarrollando. El hecho es real, o sea, hay un problema. Un poco cómo enfrentar o cómo ir planteando soluciones para el próximo gobierno. Exactamente, y hemos puesto ya tres soluciones. Una cuarta podría ser, por ejemplo, dinamizar el mercado bursátil en el Ecuador, que es todavía muy pequeño e incipiente. Entonces se puede entrar en alianzas público-privadas. Y la venta de bienes del sector público. Exactamente, dinamizar el sector bursátil para hacerlo a través de acciones, por ejemplo, de empresas como CNT, de empresas como Banco del Pacífico, el mismo tren crucero que ahora ya funciona bien podría estar en capital privado. Entonces sí hay de dónde sacar porque se ha invertido y no se ha gastado. Con lo cual también reduce el tamaño del Estado. Con lo cual reduce el tamaño del Estado, que era la tercera de las formas que yo decía de pagar lo que se está debiendo. Pero también usted tiene un patrimonio y ese patrimonio puede ayudarle a reducir el peso que tiene de la deuda sobre el presupuesto.